No es un negro presagio. Es la voz del planeta. La Tierra, que nos cobija y alimenta, avisa de que está viva. Es tierra nueva, donde pronto brotará la vida. Una pizarra donde escribir nuestro futuro. Tierra bañada por el mar, limpio y transparente. Y un cielo claro que nos inspira. Feliz Día de la Tierra.